bienvenidos a un nuevo vídeo sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este vídeo les traigo todas las características oficiales de el recién lanzado samsung galaxy a 21 s si asimismo samsung sigue expandiendo su línea así que vamos a comenzar bueno gente comencemos hablando sobre el aspecto del diseño y como pueden ver el dispositivo es un tanto diferente a su versión anterior o sea el galaxy a 21 ya que este a 21 s viene a subirse a la tendencia que vimos en el samsung galaxy a 71 y a 51 ya que en la parte tercera tenemos un módulo de cámaras bastante grande luego tenemos el lector de huellas dactilares y también el logotipo de samsung en la parte inferior si hacemos la comparación con el a 21 éste no tenía un módulo de cámaras sino que tenía una disposición de cámaras de manera vertical con cuatro sensores y ya en la parte frontal los dos teléfonos son prácticamente lo mismo ya que tenemos una pantalla de 6.5 pulgadas con resolución 720 x 1600 píxeles y ambas cuentan con tecnología super amoled pero ya profundizando en las características técnicas que es el punto que más nos interesa en esta ocasión este viene con el exynos 850 y viene acompañado de versiones de 32 gigabytes de almacenamiento interno con 3 de ram 64 gigabytes de almacenamiento interno con 4 de ram y por último tenemos una versión de 64 gigabytes de almacenamiento interno acompañado de 6 de ram si nos dirigimos al galaxy a 21 éste cuenta con la limitante de que solamente tiene una única versión de 32 gigabytes de almacenamiento interno con 3 de ram o sea que el galaxy a 21 s viene a ofrecernos distintas opciones y en cuanto el ámbito de la batería ésta crece significativamente ya que tenemos en esta ocasión 5000 miliamperios y en su versión anterior teníamos 4000 y llegó de la carga rápida en ambos casos tenemos carga de 15 watts ahora en gente ya hablando sobre el apartado de las cámaras que éste sí que cambió bastante en primer lugar tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura 2.0 y también éste cuenta con un sensor de autoenfoque también tenemos un sensor ultra wide de 8 megapíxeles con apertura 2.4 un sensor macro de 2 megapíxeles con apertura 2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con apertura 2.4 la cámara principal de este teléfono lamentablemente es capaz de grabar vídeo en 1080 a 30 fotogramas por segundo ahora bien hablando sobre la cámara frontal esta es de 13 megapíxeles y cuenta con una apertura de 2.2 y si es capaz de grabar también en 1080 a 30 fotogramas por segundo como pueden ver este dispositivo al igual que su versión anterior tienen varias limitantes en el ámbito de la grabación del vídeo ya que ambos están limitados solamente grabar en 1080 a 30 fotogramas por segundo entre algunas características extras el teléfono de fábrica viene con android 10 bajo one new y 2.0 que es la capa de personalización de la compañía también como les dije anteriormente viene con lector de huellas dactilares en la parte trasera también tenemos reconocimiento facial y viene en colores negro blanco azul y rojo bueno gente ya hablando sobre el apartado que más nos interesa en esta ocasión que son los precios y la disponibilidad de este dispositivo la compañía lamentablemente no ha dicho en qué países va a estar disponible el teléfono pero si ha confirmado de que este próximo 19 de junio va a estar disponible a la venta como les dije anteriormente este va a tener tres versiones una con 3 de ram y 32 de almacenamiento interno otra con 4 de ram y 64 de almacenamiento interno y una con 6 de ram y 64 de almacenamiento interno el precio aún no ha sido confirmado pero se dice según informaciones de que el precio base va a ser alrededor de los 200 dólares igual gente estas son todas las características que ustedes deben de conocer sobre este nuevo samsung galaxy a 21 s como siempre me gustaría que ustedes comenten aquí debajo qué opinan sobre este dispositivo si se lo llegaría a comprar sí o no y también no se olviden dejar su like compartir y suscribirse en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes vídeos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima y